¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me entiendes, no me entiendes Yo vi tú me dices, señorita Pero también no me entiendes No me entiendes, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí No me entiendes, señorita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!